Oye, Daniel, a ver, para entender cómo funciona esto en la práctica, porque seguramente las personas que están viendo el programa y que acaban de escuchar a Regina dirán, oye, a ver, ¿esto cómo se ejerce? Digamos, una persona llega a un hospital, en ese momento, digamos, en la recepción del hospital, en la sala de urgencias, le preguntan, tiene que hacer alguna manifestación. ¿Cómo explicarlo desde el punto de vista práctico, Daniel, si fueras tan amable? Sí, gracias. El consentimiento informado. Primero, un concepto que creo que podría ser un poco no tan técnico, porque sí ya el tema del análisis de cuestiones médicas es un poco técnico. Está reflejado ley general, normas mexicanas y, además, la forma en cómo el tipo de responsabilidad médica debe de ser, digamos, atacado en los órganos jurisdiccionales, de por sí lo vuelve complejo. ¿Cómo definiría yo al consentimiento informado? La obligación que tiene el médico o el personal sanitario de dar a conocer al paciente tres cosas, desde mi perspectiva. El padecimiento, el procedimiento médico para el tratamiento de ese padecimiento, incluso si hay un procedimiento quirúrgico. La posibilidad del resultado o incluso el tratamiento para que ese resultado se pueda dar. Estos tres componentes, de mi perspectiva, deben de estar en un consentimiento informado. Y incluso la propia ley general de salud dice que debe de ser con un lenguaje apropiado, es decir, un lenguaje que el común dominio de las personas podamos entenderlos. Sobre todo porque cuando acudimos a un médico generalmente ya vamos con una enfermedad que a veces nos distrae de pensar, y lo digo con el absoluto respecto, de pensar objetivamente. Entonces, yo creo que estas tres características y estos tres requisitos lo debe contener el consentimiento informado. ¿Qué sucede en la práctica? ¿En qué momento se da? Se da al momento de una intervención, sea una intervención que vaya a ser un médico a partir de un padecimiento. Es un documento donde los médicos, los médicos intervinientes o el personal sanitario le da a conocer al paciente las consecuencias que puede, primero el padecimiento, las consecuencias que puede acargar el tratamiento que le están proponiendo al padecimiento e incluso en algunos casos, y esto todavía está a debate, lo que tendría que hacer para efectos de la recuperación. Este último punto, insisto, está a debate porque muchas veces en la práctica de la operación del acto quirúrgico podrían surgir otras cosas que van a dar lugar a la modificación de este tratamiento para concluir con un acto médico totalmente cumplido. Se da antes de la práctica de cualquier tratamiento médico. ¿Cuál es la cuestión aquí? Y creo que el problema al que nos enfrentamos tantos sociedad en general, médicos y abogados actualmente es un tema que ha empezado a cobrar vigencia en los últimos años, la forma en cómo se da este consentimiento médico. Incluso en este propio asunto, recuerdo que el consentimiento médico era una simple hoja donde ya estaban los registros casi dados y se le explicaba de manera muy superficial e incluso se le decía que iba a ser intervenido de manera quirúrgica, pero no se especificando el tipo de operación, pero no las consecuencias que podía tener esa operación. Entonces, yo creo que es un gran área de oportunidad para el propio legislador para empezar, creo yo, a perfeccionar los requisitos. Y incluso la sentencia habla de requisitos formales que debe contener un consentimiento informado, pero creo que es una parte fundamental precisamente por el momento en que se da ese consentimiento dentro del todo el acto médico. Y aquí, como comentábamos al inicio de la charla, antes de iniciar incluso la grabación, sale un tema que creo que es de suma relevancia para entender cuándo se puede dar algún tipo de responsabilidad tratándose del ejercicio médico. Existe el acto médico en sus tres etapas, la etapa diagnóstica, la etapa terapéutica y la etapa recuperatoria. Es decir, la Suprema Corte, en particular la primera sala, ha dicho que para que se acredite un tipo de responsabilidad, se tiene que analizar en su conjunto estos tres elementos. ¿Dónde se encuentra el consentimiento informado? ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra en la primera etapa, en la etapa diagnóstica. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que exista el consentimiento informado no implica que no exista una mala praxis médica más adelante. Pero también al revés, el hecho de que existan vicios en el consentimiento informado no implica necesariamente que exista una responsabilidad por praxis médica. Y creo que aquí es donde está lo fino de este asunto, porque sí existió un vicio formal en la emisión del consentimiento informado, pero al final del día, lo dice la sentencia, no trascendió a la responsabilidad. La duda que yo plantearía es, existen incluso hasta en cuestiones formales o en vicios formales, desde mi perspectiva, podría existir la intensidad o el efecto que podría tener que exista un vicio formal en un documento con la gran relevancia del consentimiento informado. En el caso fue la falta de firma de testigos, pero ¿qué pasa o qué pasaría si el vicio formal es que al final del día ponen un tratamiento y en un término médico ese tratamiento se confunde y el médico expone otro tipo de intervención quirúrgica? Yo creo que a pesar de que podría ser una violación de tipo formal en la emisión del consentimiento informado, creo que la trascendencia es diversa. De ahí lo que platicamos de inicio, que creo que sí, efectivamente, el que exista un vicio en la emisión del consentimiento informado no necesariamente va a acarrear la existencia de la responsabilidad médica, pero habría que analizar caso por caso la trascendencia o el nivel de intensidad que produce ese vicio formal.